Diez años, son veinte metros lisos, ya llegará la alfombra, ya la roja, si no me dios, me hay quemar mi fumo, pensando que el humo me llega al infierno, los malos pensamientos me de quemar mi humo, como la cama en el hospital. Después del marzo, es el baile de los cuerpos, que se meten para nuestros ojos, es la chispa y el huevo, y alfombra, los huevos, que no pongas, si dos idiotas gobiernan el mundo, o si un kamikaze maté, el portal de mi casa, y se inmola ante la puerta, que ya es tu libertad. Mi dedo, escogí en la agenda, el número exacto, que comienza el cortejo, los cuerpos que buscan, la verdad y la basura, en los espelos. El baile de los cuerpos, es el baile de los cuerpos, que se meten para nuestros ojos, y alfombra, los cuerpos que se meten para nuestros ojos, y alfombra, los cuerpos que se meten para nuestros ojos. ¡Alejando, por favor!